Y cosas así, entonces pues Es más dificilillo hacer ese rollo Eh, ¿a quién le habían visto Hacer esos puentes, eh? De poquito a poquito, eso de spamear bloques, meh Acá no, como si fuera así como Cuando apenas grabo Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos En Cubecraft ¿Se la creyeron? Estoy en Hypixel El día de hoy estoy en Hypixel Y como había dicho, hace unos cuantos días Que no iba a ser O sea, mi canal no va a ser full, full, full Full, 100% Skywars El día de hoy me vine a grabar unas partidas De... ¿Cómo se llama esta movilidad? Bri... No, espérate B... Bri... Bridge Creo que se llama Bridge nomás O sea, eh... Espérate, espérate, creo que... Espérate, ¿dónde está? De Bridge Sí, sí, de Bridge Eso es lo que quería jugar Así que nada chicos, vamos con la primera partida Y comencemos con el video No sé por qué hablo así como subnormal Pero queda chido O tal vez si no Pero bueno Ya vamos con la primera partida ¡Da! Ay, es que soy bien subnormal Se los aseguro Soy bien subnormal Y... Si te gustó, suscríbete Y dale like Otro like Otro like Ah no, nomás puedes darle uno Bueno, nomás dale un like Y bueno... Y bueno chicos Ya estamos de vuelta en la primera partida Estos... Estas partidas O sea, he jugado nada más como... Yo qué sé Tres partidas, ¿sabes? O sea, en toda mi vida he jugado como tres partidas de esto ¡Ah no! No, ya me acordé por qué no me gusta Ya me acordé por qué no me gusta No me deja ponerme los bloques donde yo quiero O sea, yo utilizo el F para bloques, ¿sabes? Yo utilizo el mugre F para los bloques Y no me deja... Espérate, espérate Este vato, ¿qué se cree? ¿Qué te crees tú o qué? O sea, quiero... ¡Aaaaaaah! Y no me deja O sea, ¿y cómo piensas que le voy a hacer? Si, 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 si... Pues sabes A ver, es con el agua y con la lava Ok, voy a tener que acostumbrarme a hacer eso Porque si no... Pues igual... Igual... Y como cacahuate Ok, 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 ok Estoy, estoy, estoy muertísimo A ver, tú, 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 tú ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Cubo o qué? ¿Qué te crees haciendo puentes así tan chidos? ¿Te crees cubo? Pues no, eh No, yo no soy cubo O sea, yo sí soy cubo Perdón Y, y pues nada Eh, eh, eh Me está confundido Espérate, ¿puedo hacer algo? Opciones, controles Eh... Eh, eh, este F Así Opciones, controles Este loquito F Uh, uh, uh Hackeándola, hackeándola Súper intenso aquí, eh Muy buena, crack Muy buena, crack Muy buena, crack No ¿Qué? ¿Cómo? Ok ¿Están listos para la gran remontada? Ok ¿Este vato me va a vacilar o qué pedo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que soy tonto? ¿Qué? ¿Qué te crees? ¿Que soy tonto? Pues realmente sí Nomás que Nomás que, pues ¡Ah! ¡Hala, hola, 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 hola! ¿Tú quién eres? ¿Supermano? ¿Qué pedo? Por... Ah, bueno Bueno, ya, ya vamos a resignarnos, ¿no? Porque, pues, el vato El vato, el vato Se está Se está burlando de mí, o sea ¿Será suscriptor? No, creo, ¿verdad? O sea, Dico es nombre de De una persona que no Que no es mexicana, ¿sabes? A ver ¿Te haces para allá o qué? ¿Te haces para allá o te hago para allá? Ok Ok Pongámoslo las pilas en tres En dos En uno Ya se cayó ¿También se cayó? Vaya tonto Vaya tonto Ok, vamos a Vamos a hacer así como que antes era malo Y ahora soy bueno Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y hasta luego Ok Vamos ganando ¿Cuántas? Oh, vamos uno a uno Yo pensé que iba más ¡Lol! Bueno, bueno Si vamos uno a uno Esto Esto se puede remontar Pero ya ve O sea Ve O sea, el vato es bueno O sea A veces te tocan personas buenas Y a veces te tocan personas que son Madre mía Madre mía Willy Quería poner un bloque cuando pasara Es que el men Lo que trata de hacer Es Obviamente tirarme, ¿no? Obviamente tirarme En dado caso Y luego Si me como una manzana Se regenera toda la vida, ¿no? Si no me equivoco Ok ¿Hasta dónde puedo poner bloques? O sea, es que este Este modo de juego No lo he jugado prácticamente Se cayó solo Ay, el vato se cayó solito Bueno Déjenme ver ¿Hasta dónde puedo hacer puente? Hasta ¿Hasta dónde puedo hacer puente? La, 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 la ¡La, la, 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 la! Y bueno, chicos También si les está gustando este tipo de videos No solamente es keywords Me gustaría que dejaron un pedazote de like O si no te gusta Y se gusta nada más como comento O si tú ves lo que quieras Lo que yo Lo que, lo que sea Nomás con que sea yo Pues con eso yo soy feliz, ¿sabes? A ver, vamos a poner ese bloque ¿Alguien vio el momento En el que me pegó? O sea, lo voy a poner en cámara lenta Y quiero que se fijen bien O sea Me pegó Con un cabello Yo creo, ¿sabes? Con un cabello me pegó el vato Porque no, no es normal No es normal Bueno, hasta ahí puedo ir Ok Hola Venga, hasta luego, crack Venga, hasta luego, compañero Willy Ok, vamos a tapar eso de ahí Miren Hay tres maneras de entrar ahí Una es por ahí A ver, vamos a ver como que nos vamos para allá Vamos a ver como que nos vamos para allá Y luego nos vamos para acá Y, ay, cañón Mure arco A ver Órale Hace para allá, compa Hace para allá O lo hago para allá Joder Joder Que, que, que Te gusta Te gusta El tema de No Venga Ok Llamo tres Es que el men El Se salió Ah, no, no Pensé que se había salido Es que aquí regularmente Cuando vas ganando una persona a otra Eh, se terminan Eh, ¿cómo se dice? Saliendo ¿Por qué? Porque se sienten fracasados Así como Como el robot de Drake Vale Venga, hasta luego, crack Venga, hasta luego Croc Fiera, máquina Mastodonte Número uno Ah Ok 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 Esta sí me la ganó Super Wtf Vale Ah Espérate Ok Alach Me hizo la 13-14 Wtf Ok El men Ya se puso las pilas Pero mira Es que yo Yo no soy Yo ni siquiera soy bueno aquí O sea Yo soy bueno en Skywars Bueno, realmente En ningún lado soy bueno Pero bueno Oh Me esquivé esa flecha ¿Se vieron? Se Es que ¿Cómo me tira? Es que ¿Cómo me tira? O sea ¿Cómo me tira? El men Cuando ¿Puedo poner bloques aquí? Obviamente no, ¿verdad? Obviamente no Ok Hay maneras De Accesar Al medio Yo no sé cuál sería la más efectiva Oh Vaya Vaya crack Fiera No No Le falta ¿Vamos a empate? What ¿Lo maté? No, ¿verdad? No lo pude haber matado O sea Si lo hubiera matado No, no, no No lo maté Pon Y lo me hago Pon lado Como que pega así de ¿Por qué me tiró? Ah, no me tiró Espérate, espérate Me alteré de más No me había tirado XD A ver Vamos a hacer esto para allá Mira, es que sabe usar todo Todas las herramientas que le da Hijo de tu madre A ver, a ver ¡Pum! Ah, no le di Qué malo soy Espérate ¿Mugres bloques? ¿Por qué no se puede? Seguramente se han de poder acomodar Pero yo como soy tan subnormal Pues no le doy Toma Mira, me va a tirar No sé cómo Pero me va a tirar Ah, no, me tiró Ok Le voy ganando Creo que le voy ganando la Se cayó Hola Aquí hay que revent... ¡Hijo! A ver, nada más me voy a acomodar los bloques Y me voy a comer la manzana Ok, me va a disparar seguramente Pa Toma Toma Me va a tirar Es que cómo me tiras Es que cómo me tiras, campeón Cómo me tiras Cómo me tiras Cómo me tiras Cómo me tiras Ni él sabe cómo O sea, es como que El vato Es Dios Así de repente, ¿no? Mira, mira Aquí me va a tirar Uy, si hago doble, doble tap Creo que eso es una buena técnica, ¿no? Mira, mira, se cayó ¿Cuál es la técnica? Ah, realmente Aquí en este En esta modalidad ¿Cuál será la técnica? Mira, mira Voy por acá ¡Pa, pa, pa! ¡Pum! ¡Toma! ¡Perro! ¡Toma! 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 Estamos a un punto Pero ya saben cómo soy O sea, en... Este es el momento En el que me dejan ridículo Y pierdo la partida O sea, literal, ¿eh? Literal Ok, 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 ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok A ver, espérate El vato lo que hace Es romper Siempre, siempre el piso Entonces yo voy a hacer lo mismo Yo voy a hacer lo mismo Y le voy a fastidiar la partida Rompiéndole Ok, ok El chiste aquí parece ser Que... Que es... Es romperle el piso ¡Vamos a hacer así! ¡Papapapapá! ¡Hasta luego, crack! ¡Venga, hasta luego! ¡Fiero máquina bastante! ¡Número uno! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡A un centímetro de llegar! ¡Me mató a un centímetro de llegar! ¿Qué? ¿Cómo me pego? Ok, ok, ok Tiene la ventaja, eh Se quedó bugeado Se quedó bugeado Se quedó bugeado Eh... ¿Cómo estás? ¿Cómo estabas apuntando con el arco? Mientras estabas corriendo ¿Me puedes explicar eso? ¿Cómo? ¿Cómo te estás devolviendo? ¿Eh? No, me está dando mal Mal spin el men Al estilo de que... Voy a hacer W-Tapa Nunca suelo hacer esto Pero bueno ¡Uy! 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 ¡Con el arco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok No se cayó, pedo ¡Toma! 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 ¡Le gané! ¡Perro! ¡GG! ¡GG! Al inicio me estaba vacilando Pero pues ya después Ya después Le demostré que yo Soy bueno jugando Pensé que no estaba grabando Y me iba a dar Un paro cardíaco Pero bueno Si estaba grabando Justamente Dio el tiempo perfecto Para una partida Regularmente que yo subo De 10 minutos Así que Básicamente Este va a ser el video Del día de hoy Eh... Y pues nada Si te gustó Deja tu like ¡Ah! Les iba a platicar una historia Y se me olvidó ¿Y ahora qué hago? Voy a tener que hacer otra Voy a hacer otra partida Para poder tener título En el video ¿Sabes? Porque si no Si no les cuento esa historia Pues ¿Quién va a querer ver Una partida de Cuba Si no más? ¿Sabes? Voy a contarles una historia Eh... Así que vamos a meternos Este muy breve video Va a durar como 50 minutos Pero bueno Vamos a lo que vamos Y voy a contarles La historia que les quería contar Y bueno chicos Lo que les quería contar Básicamente Ah mira aquí está el PopRXD Eh... Era una historia O sea tengo dos historias Una de una chica que conozco del gym O sea no la conozco del todo Pero está hermosísima Y otra sobre mi experiencia Acerca de las relaciones Al... ¿Cómo se dice? A distancias largas No A... ¿Cómo se dice? Por internet Una cibernovia Se podría decir Un ro... ¡A la chaval! El chaval es pro eh El chaval es pro... Bueno no Voy a anotar primero que él Porque él Se entretuvo Básicamente caminando por los lados Y pues iba directo Bueno chicos Yo tuve una novia Básicamente que la conocí Por internet Eh... Hace... ¿Cuánto será? Hace... ¿Hola? Bueno Es que en estas partidas No puedo hablar O sea estoy totalmente concentrado En este rollo Pero bueno Eh... De los que les quería decir Era que... Órale Era que... Que es... O sea es chido Por el hecho de que... Pues... Tienes que... O sea A ver Tiene muchos puntos de vista Dependiendo de como lo quieras ver Porque por un lado Tienes que tener Muchísima confianza En esa persona Por otro lado Si campeón Vas a poder poner un bloque ahí Por otro lado Está feo Porque nunca sabes Si realmente Te está siendo fiel Ok No sé hasta dónde Puedo hacer puente Creo que... Ok, ok Puedo hacer puente Hasta ese lado Ok Vamos a hacer puente Hasta allá Ok hasta ahí Oye men No te cansas ¿No? Uy 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 que te voy Uy que te voy Ay compañero Billy Que te pasa compa Que te pasa Y bueno chicos Yo tuve una novia En inicios de este año A distancia Fue bonito Pero Déjenme decirles Que necesitas Muchísima Muchísima Fuerza Mental O sea Es como que No la puedes ver No puedes Estar con ella Como una novia Que tienes ahí Que es tu vecina O yo que sé Sabes que vive A cinco minutos De tu casa Pues es muy diferente Que esa novia Pues si le puedes Decir Hola Al oído O sea A ella Y es muy difícil Créanme Si quieren intentarlo Háganlo O sea Nunca está mal Intentar cosas diferentes Pero Yo les diría Que siendo sincero No No es lo mejor Del planeta Si te llegaba a dar En el aire Campeón Si te llegaba a dar En el aire Y hubiese sido Perfecto Madre mía Oye Oye Cuanto que me da un hit Y me manda a mi casa Mira 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 Watchense Watchense Es que se lo Se lo Se lo Bueno no No me reventó Como pensé Que me iba a dar Uy Uy Voy a hacer algo Suicida Acá yo no No suicida Porque acá Aquí hay puente Eh Yo tuve una novia Y Digamos que yo la conocí O sea Yo si fui a A verla Yo si fui a A su casilla Y ahí Ah What Ah Vamos a conocerla en persona Y Una cosa si les voy a decir Las personas Cuando hablas O sea A menos de que hables Exageradamente Muchísimo Con esa persona Pensé que tenía caña No sé por qué Eh No son realmente Como dicen ser En internet O sea En cuanto a físico Y mentalmente Muchas veces sí Ok Este vato me va a disparar Ok Tengo que aguantar Es que estoy tratando De durar en esta partida Bueno todavía faltan muchas ¿Verdad? Mejor sí Mejor voy a anotar unos Cuantos puntos Porque O sea Le estaba haciendo larga Pensando de que faltaba muchísimo Para que Terminara Pero en él Ok 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 Esta Esta me la va a anotar él Me la va a anotar él Me la va a anotar él Y se siente feliz Muy buena Ahora sí vamos a hacerle Todas las seguidas ¿Va? Eh Bueno Te necesitan mucha fuerza De voluntad Mucha fuerza mental Joder Que no te cansas Hijo de tu madre A ver A ver A ver A ver Ya Ni siquiera me voy a acomodar Los bloques Voy a Ni siquiera me voy a comer La manzana Voy a ir directo A lo que voy Voy a ir directo A lo que voy Ahí está Así Y por así Vamos a ir para acá Y puntito Ok Así ya A poquito A poquito Porque si no Hijo 20 mil partidas Para O sea 20 mil intensos Para un punto O sea No 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 Que flojera Sabes Mejor me voy Por estas cositas De aquí 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 Perfecto Y vamos a hacer otro punto A la WTF ¿Tú de dónde saliste? What? Me Me la lío Como si fuera español Hostia tío Que me la lío Tío Que no puede ser posible Que no tengo los bloques Puestos en donde van Esto es lo que me gano Por no tener los bloques Donde van Pero bueno ¿Ven cómo me desconcentro? Es que ¿Cómo le hace Betillo? Que cuenta historias Como si nada Es como si Es como si ni siquiera Estuviera jugando O sea Para aquellos que no conozcan Betillo es un jugador De Minecraft Que sube videos Pero contando historias Mientras juega Skywars Acá Tranquilote el vato Que neta No sé cómo le hace O sea Yo no puedo Yo no me puedo concentrar A menos que fuera una partida Acá súper Yo qué sé Que nomás estuviera pegando Así como si nada Y ya Pues ahí sería diferente Pero no Así que aquí tengo que pensar Las estrategias Irte por este lado Irte por el otro Y cosas así Entonces pues Es más dificilillo Hacer ese rollo Eh ¿A quién le habían visto Hacer esos puentes? ¿Eh? De poquito a poquito Eso de spamear bloques Nah Oye Me falta un punto Para ganar Eh Y bueno chicos Eso es lo que les decía Que es No me empujes Porque me vas a tirar Me vas a tirar Mira vamos a hacer Que apunte punto A ver Ah Quería hacer que apunte O sea quiero que el último punto Lo haga él O sea que él me empuje Y que Y que haga que pierda la partida Andas Mira mira tú Spameando los bloques Eso es fácil compa Eso es muy fácil Ahora me arregnaste mi puente Ah El vato me arregnó mi puente ¿Sabes qué? Ya le voy a ganar Ya le voy a ganar Y bueno A fin de cuentas Eh Terminamos rompiendo Porque O sea yo Y mi ex novia O sea esa abuela Es mi novia Actualmente Obviamente pues ya no es mi novia What? Eh Me anotó Lol Oye ese vato Ese vato Cuidadito eh Cuidadito que el vato me remonta Es que si O sea ni siquiera me fijé en el No me digas que me No No me digas que me va a anotar de nuevo Ok Vamos a hacer esto aquí Y esto aquí Ok Bueno eh Terminamos rompiendo Porque es muy difícil O sea neta Es muy complicado Tener una relación A distancia Es como que Tienes que confiar Sin confiar Muchísimo en esa persona Y aparte Lo más difícil de todo Es que no puedes estar con esa persona Eh Hijo de tu madre Oye crack Mastodon te fiera Ya 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 no Ya 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 está chido Ya Ya no O sea Ya no me tires tanto campeón Uy Uy Vamos a tirarlo va Ok Lo tiré Lo tiré Dime que lo tiré Dime que lo tiré No lo tiré Estoy a un punto De que me gane Willy Estoy a un punto De que me gane Willy ¿Por qué? Pues por hacer el ridículo ¿Y por qué? Porque también hice el puente Allá arriba Ok Vamos a defendernos bien Vamos a hacer que Que Hijo de tu madre No 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 Ok 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 Vamos a hacer un puente Vamos a hacer un puente por aquí Puente por acá Ok ok No 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 estoy dispuesto a perder esta partida ¿Sabías? O sea Todo el tiempo te he estado vacilando Con el objetivo de De que Hijo de tu madre No No Dime que no te empuje Dime que no te empuje Dios mío Dios mío No 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 te metas No te metas por aquí No te metas por aquí No te metas por ahí No te metas por aquí Ok ok Espérate No quiero que se meta por aquí Hasta para allá Ok Tranquilidad Tranquilidad Please Tranquilidad Please Ahora vamos a hacer algo así como que Ah Vamos para allá Que me caigo Venga hasta luego Ya Madre mía la que nos dio Nomás por Por hacer el ridículo Bueno vamos a ponerle GG Para que se quede todo loco aquí Que diga Ah tiene rango youtuber No manches Grabé con un youtuber XD Básicamente La conclusión de esta historia Es que Es bonito Si Porque No es como que lo normal Tampoco Pero Es muy feo Porque las personas Los humanos Queremos estar con La persona que quieres estar Sabes Es como si Ah Pues no sé O sea Es muy diferente estar a distancia Yo les diría Que si pueden evitar Ese tipo de circunstancias Lo hagan Y si ya entraron Ya se entraron O sea Si ya Ya de por si Ya están Uno con uno O sea Ya tienes una novia pareja Básicamente Una novia O novio A distancia Ya es otra cosa O sea Ya lo hiciste No es así como que Ah no manches Me dijo ¿Cómo que no? ¿Sabes qué? Cortamos No pues No tampoco Tampoco O sea Piénsale un poquito Pienso si realmente Crees que esa relación Vaya a llegar a algo No simplemente Que ah si te voy a ir a ver Tal día Y Y realmente No se van a ver nunca ¿Sabes? Así que Eso es lo que les quería contar Básicamente En esta En este video Aunque La primera partida Se me olvidó Por completo Porque estaba pensando En otras cosas Pero bueno chicos Eh Muchos de ustedes Llegaron Es que Me puede expandir Muchísimo Porque ahorita No estoy jugando Pero cuando estoy jugando Es como que Ah Ah si si Novia Pareja Eh Eh Distancia Internet Si si Llamadas Videollamadas Y Eh Dormir hasta la noche Y Eh Quedar sin llamada Y gol Si Pero bueno Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Si quieres Que grabe Un video Ya Bien Bien Que no se como Lo voy a hacer Tratando de comentar Bien Una historia Porque tengo Unas cuentas Osea No soy así Betillo Que tiene Veinte mil Pero pues si Tengo Mis Mis cuentas Sabes Osea Tengo Tengo experiencias Así que nada Chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Si te quedaste Hasta el final Pon Hashtag Amor ¿Por qué? Pues porque hablamos Sobre el amor Así que nada chicos Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente Vive De un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye Bye